Un día más en Enjoying Fishing Day aquí con mi hermano Marvin y sacamos un precioso spot aquí seguimos en Solomon Island pero ahora con carnada estamos poniendo en este caso lombriz precioso spot preciosísimo maravilloso y estos son pero riquísimo con frijoles con frijoles y tortilla y queso bueno vamos a seguir poniendo líneas cañas a ver si podemos agarrar unos cuantos más ya llevamos con unos 7 o 8 wipers por aquella por aquella área los tenemos ahí ahí lo voy a enseñar ahí están adentro del agua para que no se mueran vivitos y coleando ahí lo van a ver ahí lo van a ver aquí mismo vamos a atorar los spot o los demás peces que saquemos que estos son keepers estos los podemos llevar no hay ningún problema ese spot también no tiene size no tiene mínimo nada lo vamos a llevar para dorarlos mañana frito bueno seguimos aquí en la pesca con carnada con nuestro hermano Marvin aquí agarró la segunda captura vamos a ver que tenemos aquí parece un precioso spot y definitivamente es un spot hermosísimo maravilloso precioso spot rico ya me lo saboreo en el sartén bien frito el otro se nos fue hubo por ahí una falla en las manos pero aquí tenemos otro precioso seguimos aquí en la bahía de chispie big en Solomon Island a un lado del costado del pierre seguimos aquí pescando ya sacamos varios peces pero ya se nos está haciendo tarde para grabar si no traemos luz aquí dejamos este vídeo por terminado suscríbanse a enjoying fishing day en youtube para ver más vídeos